Una fiesta para la familia que busca acompañar al Mundial Sub-17 que se desarrolla en la ciudad y basada en una amplia parrilla de reconocidos artistas, productos artesanales y gastronómicos será la sexta Feria Portomón Impita 2015, que se desarrollará entre el 23 y el 25 de este mes en el recinto de la Arena Portomón. Para esta fecha también agregar que vamos a invitar por lo menos a los encargados de las delegaciones de los cuatro países que están presentes acá, a ver si los pueden acompañar. Para que ellos conozcan, bueno, y la invitación también se les va a hacer a ellos, a los equipos. Francia, por lo menos habíamos comentado algo, ellos están muy conformes con nosotros, con la forma como la gente los ha recibido con tanto cariño y también están interesados, por ejemplo, en participar de esta fiesta. Entonces, porque esto tiene un sentido especial que es Mundial Sub-17. Luego de aquello, vamos a ir viendo, de acuerdo a la evaluación, yo creo que es factible, es tremendamente factible hacer dos eventos como estos en el año. Esta es la sexta versión de la feria que se repite todos los años y que esta vez se repite por el hecho de que se está llevando a efecto el Mundial, ofreciendo un programa familiar a precios razonables y donde los artesanos provenientes de distintas partes del país muestran inmensos trabajos. ...competencias en nuestros artesanos locales. En Puerto Montt, Invita es parte de lo que la gente no ve, pero en el desarrollo de la muestra se realiza un taller diario a las 4 de la tarde en Dependencias de Arena, donde participan aproximadamente entre 20 y 25 artesanos quienes conocen la red de servicios del Estado en esos talleres, dan a conocer experiencias exitosas a otros artesanos y además algunos, en un grupo más pequeño, trabajan la elaboración de proyectos de la mano con profesionales locales. Grandes artistas y conjuntos de dilatada trayectura como Bordemar, Juanjo Motecinos y Santiago Cuatro, entre otros, darán vida a los shows que se presentarán en la Arena Portomont, entregando de manera permanente entretención y diversión en paralelo a los estandes de la feria. La muestra Portomont Invita tiene por objetivo relevar el rol de la creación artesanal y gastronómica como una herramienta para potenciar el turismo en Portomont a través de delegaciones, expositores y visitantes de cada una de las comunas convocadas. Además, proporciona una instancia de encuentro con otras experiencias representadas por los pequeños empresarios presentes.